El Atlas de Riesgos de Tijuana es un mapa geográfico que muestra las zonas donde hay mayor peligro de eslaves, inundaciones, sismos e incendios forestales. Sin embargo, el último data es el 2014 y desde esta fecha no ha sido actualizado, informó el geólogo agremiado del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Francisco Javier Franco Casas, por lo que sería necesario renovarlo, ya que ha habido movimientos de sueldos significativos, a su vez que hay zonas que ahora están habitadas y son bastante inseguras para los ciudadanos. El Atlas de Riesgos fue hecho muy global, entonces si nosotros nos ponemos a zonificar, y te lo voy a decir ahorita, desde las cumbres de Juárez hasta todo lo que es, los heridos hasta la presa, hay muchas laderas que van a fallar, la verdad, pero tampoco queremos meter psicosis de que van a fallar ya, pero todas esas laderas tienen las condiciones para que se deslice, y todas muchas de esas laderas tienen asentamientos irregulares de hace 30 o 50 años, y todas las condiciones, como se posicionan en la ciudad, es la combinación de un factor o más, no nomás es que cortaron, o sea, es las sobrecargas, son las infiltraciones de las propias personas dentro de la casa habitación o los edificios que tienen fugas, puede ser también las fugas de la calle por parte de las tendencias correspondientes, los mueres pesos, la misma geología de la zona. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tijuana, Gabriel Vizcaíno, aseguró que para evitar que los deslizamientos se continúen registrando, es importante que las empresas realicen estudios geológicos en los terrenos donde planean edificar, para detectar si el suelo es inestable. Aquí lo más importante es que se hagan los estudios de ingeniería correctos, mientras nosotros hagamos los estudios geotécnicos y los presenten, yo creo que no debe de haber ningún problema, el problema es cuando no se hacen los estudios adecuados, recordemos que las CEMIC somos constructores, pero nosotros creemos que la ingeniería y la arquitectura se tienen que hacer antes de todo esto para poder construir, si la ingeniería resuelve los problemas no vamos a presentar problemas. Mira, hace rato platicaba con el presidente de la Cana de Vi, él decía algo que se me dijo, expresidente de la Cana de Vi, y me dijo lo muy importante, dice, en Dubái hacen edificios sobre el agua, quiere decir que sí se pueden hacer las cosas bien, que no tenemos, que nomás tenemos que hacer la ingeniería correspondiente para que no tengamos estos problemas. Los expertos en construcción y geología señalan que para poder realizar esta actualización a datas de riesgos, necesitan que el ayuntamiento destine recursos específicamente para hacer los estudios, los cuales serán realizados por expertos agremiados al Colegio de Ingenieros de Tijuana. Con imágenes de Aldeir Villafuerte, reporto para Primer Sistema de Noticias, Alan Ramírez. ¡Gracias!